¡Feliz Navidad! Contundente este Deportivo Cali en el 2018, el día de hoy, en su debut por Copa Sudamericana, le ganó a Danubio de Uruguay. No fue uno, ni fueron dos. Fueron tres los goles del equipo azucarero esta noche en su casa, y precisamente estuvimos con la hinchada que se fue feliz. Son mi vida, mi pasión, mejorando, mejorando, qué bueno. ¡Te llevo en el corazón! ¡No puedo vivir sin vos! ¡Grande el Cali! ¡Estás grande Cali! ¡Estás grande! ¿Cómo viste el partido el día de hoy? El partido espectacular, el Deportivo Cali demostró que es un buen equipo y que vamos para adelante siempre. Excelente, muy bueno. Un Cali muy bien estructurado, se ve que es la mano del técnico acalado, excelente. ¡Excelente! ¡Excelente ganamos! Teníamos que haber metido cinco, pero bien, bien, ahí vamos. No, de verdad que mi primera visita aquí del local hoy con Peluso, y de verdad que esta es otra cosa. Da gusto venir así al estadio y estamos felices los caleños, y el domingo en el Pascual Guerrero vamos a ratificar haciéndole la misma dosis a la América. Excelente, cada vez vamos mejorando y este año vamos campeones nuevamente. ¿Estás ilusionado con el Cali? ¡Sí! Ahora hay que enfrentar a la América. Partido difícil, difícil pero vamos Cali. No, la vamos a meter en una golea tremenda. Vamos a ganar también, cinco también a América.